Yo no sé, amigo, amiga, si estás preparado para lo que va a pasar hoy, porque después de todo este año recibiendo mensajes y más mensajes sobre cómo podemos personalizar el iPhone como lo tienes tú, Judith, pidiéndome muchos tutoriales y yo diciendo no voy a hacer ningún tutorial, al final quiero concluir este año 2023 que ha sido uno de los mejores años de mi vida, ahora agradeciéndoos vuestro cariño, vuestro apoyo en esta serie de vídeos, ofreciéndoos el contenido que más me habéis pedido durante este último año, que es el cómo se personaliza el iPhone tal y como lo tengo yo, cómo funciona la aplicación Wichi y qué otros trucos o consejos os puedo dar para poder tener la estética que a mí me gusta y que entiendo que a vosotros también os gusta. Así que no me enrollo más, empezamos. ¡Suscríbete al canal! Y puede que pienses que no eres capaz de conseguir lo que te voy a enseñar hoy. Entonces, antes de enseñarte nada, decirte que es totalmente normal porque es bastante denso, ¿vale? Es una información que te voy a dar muy densa, pero es la típica aplicación que cuando sabes hacer ya una sola cosa, ya sabes hacer 50 más. Hay creaciones en Wichi impresionantes, pero lo que te voy a enseñar yo es un nivel principiante, ya ves mi estilo, muy minimalista y que con un par de capitas lo vas a poder conseguir. Así que ahora sí, lo primero que necesitas es descargarte la aplicación gratuita Wichi. Una vez descargada, entrarías en la aplicación. Es probable que hayas tenido que hacer, si es tu primera vez, un tutorial para poder amoldar el fondo de pantalla, para tener esa transparencia o similar. Tú sigue todo el tutorial y te esperamos en esta pantalla. Una vez llegados a esta pantalla, te voy a enseñar las acciones básicas que considero que deberías saber o entender de esta aplicación. La primera de todas, el crear un nuevo widget, es hacer clic en el botón Create New. La aplicación está en inglés, no está traducida al español, pero os soy sincera, yo no tengo un nivel de inglés impresionante y es bastante intuitiva. Así que si yo la entiendo, tú también la entiendes, amiga. Entonces, ahora sí, cuando estemos creando un nuevo widget, nos va a preguntar qué tamaño de widget queremos. Aquí es importante que entiendas qué tamaños son esos. ¿Por qué? Pues porque Wichi, digamos que tiene muchísimas opciones. Desde las pantallas de inicio, que serían las cuatro primeros, después tendríamos las pantallas de bloqueo y el Apple Watch, después las Live Activities y por último las Dynamic Island, la isla dinámica. Si quisierais tener uno de cada, es gratuito, pero si queréis tener dos de cada sección, es cuando tenéis que comprar el paquete que os comenté en el vídeo anterior, creo recordar. Entonces, yo el paquete que tengo comprado es de los primeros de todo, los home screen, las pantallas de inicio. Eso quiere decir, como estás viendo, que yo tengo más de un fondo disponible en la pantalla de inicio. En cambio, si me voy, por ejemplo, a pantallas de bloqueo e intento crear otro nuevo, me diría que comprar el paquete. Creo que se entiende. Entonces, yo el paquete que he comprado es el de home. Aquí lo tenéis. Antes de crear nada, voy a enseñarte las tabs, las pantallitas de abajo, ¿vale? Donde estamos ahora es donde se llama creación, create y donde vas a poder ver, visualizar tus creaciones, como bien dice su nombre, ¿no? Si sois de Hero Hero y en algún momento os he compartido un widget, que por cierto, aquí te voy a enseñar a crearlos, pero si lo que quieres es tener literalmente los míos, están disponibles en mi membresía de Hero Hero, que tienes el enlace abajo. Así que, si te interesa, pues entras en la membresía y ahí tendrás la sección de Ouichi. Como iba diciendo, si sois de Hero Hero, para poder importar un widget que yo haya creado, tendríais que simplemente hacer clic en Import y hacer clic en el botón de Importar QR Code de Fotos. ¿Por qué? Porque la foto os la habré subido a Hero Hero. La guardáis y la importáis desde vuestro carrete. Para poder configurar uno nuevo desde una importación, lo que tenéis que hacer es seleccionarlo y editar como copia. Esta opción es fundamental que lo hagáis así, editar como copia, porque si no, no aparecerá como creación vuestra y será como un rediseño de aquellas cosas que yo haya hecho. Entonces prefiero que lo creéis vosotros mismos y lo adaptéis a lo que vosotros queráis hacer. En Explorar tenemos la Galería de Ouichi. Aquí es donde vas a poder encontrar creaciones de otros creadores desde yo misma, como, yo que sé, pues esta persona que se llama The Clast. Para poder importarlo, tendríamos que darle a Importar y aparecerá efectivamente en el apartado de Widgets Importados que te he enseñado antes. La siguiente pantalla es donde vas a poder encontrar todos aquellos widgets que hayas incluido en tus pantallas de inicio. Repito, yo solo me voy a centrar en la Home y en la pantalla de bloqueo que en el vídeo anterior te enseñé cómo lo había hecho y me habéis preguntado cómo se hace. Entonces, en este apartado es muy importante que hagáis los siguientes si queréis fondos transparentes. Esto de aquí es un fondo transparente. Entonces, para poder conseguirlo, tenéis que ir arriba del todo donde pone Setup Transparency, o bueno, como poner la transparencia. Le hacéis clic y tendréis que subir una captura de pantalla. ¿Cómo se hace? Mantenéis como si tuvierais que editarla, pasáis hasta que tengáis esto limpio, hacéis una captura y ahora volvéis a Widget, le decimos ok, volvemos a Widget y subimos la captura. Ahí veis mis dos capturas. Ahora te enseño el por qué lo tengo yo así. Esto es algo spoiler otra vez del vídeo anterior, pero bueno, no os lo llegué a explicar, así que os lo explicaré hoy. Tenéis capítulos, si os interesa más una cosa que otra podéis saltar, ¿vale? Entonces, creo que queda claro que aquí es donde vamos a poder seleccionar los widgets que vamos a tener en nuestras pantallas, ¿vale? Ahora sí vamos a crear este widget de arriba del todo. Para ello, como bien te decía, vamos a Create, vamos a ir al tamaño más grande. Esto es para poder luego localizarlo de mejor forma y también por si lo subís a la galería que tenga vuestro nombre. Bueno, entonces vamos a llamarle pantalla minimalista y crearíamos la interfaz. Esto es muy importante que tengáis muy en cuenta siempre que estas opciones estén a la vista. El grid, porque sin grid, ojo, no tendréis ni idea de dónde están los límites, así que grid activado. Y luego también podríais poner lo de pinch to zoom, que esto me va muy bien para el iPad porque con esto activo podéis hacer zoom para no quedaros ciegos a la hora de diseñar. Pero recordad que una vez hecho el zoom, lo desactivéis porque si no, va a ser una liada. Esto funciona un poquito como Photoshop, ¿vale? Es un programa similar. Entonces, va por capas. Entonces, cuando tenemos que añadir una nueva capa, nos pregunta que cuál queremos. Nosotros, en este tutorial sencillo, solo vamos a tener en cuenta dos estilos. Bueno, tres. El de texto, el de calendario, que está aquí abajo, y el de imagen. Para poder tener un fondo transparente, la lógica me dice que hay que poner una imagen transparente. Así que lo primero que vamos a hacer, si queréis el fondo transparente, es añadir una imagen. Nos aparecerá este botón, no os alarméis, eso significa que no habéis añadido aún ninguna imagen. Entonces, con estos botones de aquí abajo, vamos a ir seleccionando. Podéis cambiar si queréis que vaya más rápido con pasos más largos, o si luego queréis más precisión, podemos poner. Pero si no, con el largo, para ahora nos va a ir muchísimo mejor. Entonces, hacemos un fondo completo. Y ahora, a la hora de añadir imagen, tenemos que seleccionar Ouija y transparent background. Si hacemos esto, va a coger la foto que hemos subido antes como fondo, para que aparezca como un fondo transparente, ¿vale? Una vez hecho esto, ahora podemos volver atrás. Esto, si queréis, lo podemos renombrar y poner fondo, para no moverlo. Y ahora, a partir de aquí, ir creando todas las capas que queráis. Para poder, por ejemplo, hacer un reloj, lo único que tenemos que hacer es seleccionar texto. Volvemos atrás para subir la capa, ya os he dicho que esto era como Photoshop. Y ahora, dentro de texto, vamos a darle un valor. Para eso, tenemos que ir a estos cubitos y explicarle al programa que este texto, nosotros queremos que sea un reloj. Entonces, tenemos que hacerlo de esta manera. Vamos a ir a fecha y hora. Bajamos hasta encontrar, si lo queréis, por ejemplo, que sea lo de PM, ¿no? Pues 1905 o 1321, ¿no? Pues para eso tenéis que poner HHMM, pero la HH en mayúscula, ¿vale? Si lo ponéis en minúscula, será 0113, en cambio de 13, 0, ¿me entendéis, no? Vale. Entonces, HHMM. Cogeis y esto ahora lo podéis mover con el dedo, si no tenéis puesto lo de Pitch to Zoom. Si lo tenéis puesto, no se puede, pero si lo tenéis quitado, podéis coger la capa y moverla. Pero veis que no tenéis mucha precisión. Tenéis que hacerlo en Small Step y ahora sí podéis moverlo como queráis. Entonces, podéis hacerlo de forma manual, así, e irlo haciendo grande. O podéis hacerlo con los dedos, pero ya veis que no funciona muy bien. Yo lo voy a hacer así porque tengo mucha práctica, pero no os lo recomiendo, ¿vale? Ahora vamos a cambiar la tipografía. Para eso vamos a ir al cuadradito con la A y vamos a decirle que la fuente la queremos, en mi caso, por ejemplo, la redondita Heavy, esta. Si no queréis de Apple, aquí tenéis un montón, un catálogo enorme de tipografías totalmente gratuitas. Pero si queréis las de las propias de Apple, las que tenéis en las pantallas de bloqueo, por ejemplo, serían las de System, que son 39 opciones, o las de Lock Screen, por ejemplo, si queréis, esta tan curiosa que podemos ver, como digo, en la pantalla de bloqueo. En este panel de texto, como bien he dicho, esto funciona como Photoshop o como cualquier otro editor. Así que aquí vas a poder ver opciones como la alineación. A mí me gusta siempre en el centro, pero aquí cada uno que se lea el catálogo y que vaya tocando aquellas cosas que quiera. Para cambiar el color tenemos que ir a la paleta. Y ojo, cuidado, que tenéis dos opciones. O la paleta o como un fondo de cuadritos. El fondo de cuadritos es el fondo del texto. Y en la paleta es el color del texto. Entonces nos interesa el color. Y aquí podemos poner el color que queramos de la tipografía. Si queréis un degradado, que os expliqué en el del iPad, os dije, os voy a enseñar cómo hacer el degradado. Vale, para hacer degradado tenéis que ir aquí donde pone Gradients y elegir el que más os guste, chicos. Mirad, así de sencillo. Os lo juro, es que es así de fácil. Cuando ya lo tengáis, volvemos atrás y ya tendríamos hecho el reloj. No hay que tocar nada más. Os invito a que investiguéis vosotros mismos las capas que nos proporcionan. Pero vamos a centrarnos ahora en añadir el memoji que tanto me habéis preguntado. Para ello tenemos que añadir una capa de imagen. Y más o menos, más o menos, más o menos, pues yo la quiero aquí. Más o menos, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es ir a Mensajes, le dais a la opción del más y seleccionáis Stickers. Una vez aquí veréis los memojis habituales, pues el búho, la vaca, todos estos y el que vosotros tengáis. Podéis crear uno desde el más. ¡Hola! Este es mi memoji. Ahora vendría a elegir el que a mí me guste. Pues yo qué sé, chicos, este mismo. Y en cambio de ponerlo así, lo que tenéis que hacer es arrastrarlo. Así. Ojo, se os habrá puesto parecido, pero ahora es una imagen. Lo único que tenéis que hacer ahora es coger esta imagen, venir a las fotos y soltarla. Y listo. Ahora se os habrá creado vuestro memoji en una imagen, como veis, transparente. Lo único que hay que hacer es venir a Ouichi e importar la imagen de esta manera. Sistema. Y ahora, a la hora de elegir la imagen, si fuera una imagen que tuviera un fondo de color, seleccionaríamos Image Library o imagen de la librería. Pero como tiene transparencia, elegimos la opción de abajo, With PNG Transparency. Elegimos nuestro memoji. Y listo. Nuestro memoji se habrá aplicado. Podemos hacerlo ahora más grande, más pequeño, como queráis. Para crear un calendario, de la misma manera, damos a Calendario y ya se nos crearía. No hay que ir numerito a numerito ni nada de eso. Seleccionaríamos el tamaño que queramos. Imaginaros que me gusta así. Lo ponemos más o menos. Y a partir de aquí podéis elegir el color, las formas, lo que más os guste. Por ejemplo, yo la tipografía la voy a poner, yo qué sé, pues regular. En cambio de negro lo voy a poner naranja. Bueno, no se ve. Pues azul. Después le voy a poner que el Sunday Color sea el rojo. Y luego le voy a decir, yo qué sé, que el símbolo del Today, pues en cambio de ser una redondita, sea, pues yo qué sé, un cuadrado. ¡Hala! Listo. Y así es como literalmente se consigue un calendario. Así de sencillo. Como te he dicho al principio, esto es maña. Y es estar un buen rato investigando todas las opciones, ir probando, poniendo, quitando, poniendo, quitando y lo que más os guste, pues se va quedando y lo que no os guste, pues lo vais quitando. Ya os digo, no se trata de hacerlo en cinco minutos. Esto no está hecho para todo el mundo, pero poquito a poquito podéis ir consiguiendo, como veis, un resultado. Para poder hacerlo funcional, como te enseñaba en el vídeo anterior, lo que tenemos que hacer es añadir una acción. Ahora, seleccionamos dónde queremos que pase cuando toques, pues por ejemplo en el calendario, le decimos que cada vez que toques aquí, en esta franja, abra el calendario. Para eso tenemos que mirar External Action y decirle esto de aquí. Ahora, hacemos clic y decimos que nos abra de Apple, aquí, Calendar. Una vez hecho esto, ahora cada vez que toques el calendario de este widget, te abrirá el calendario. O por ejemplo, si no quieres que sea una de Apple, puede ser, yo qué sé, Amazon, por decir algo. Pues maravilloso, pues ya estaría con Amazon. Entonces, ahora que ya tenemos nuestro widget, vamos a la flechita y confirmamos que lo queremos. Ahora habrá aparecido en vuestro catálogo de yours, pues ahí habrá aparecido eso que hayáis creado, ¿vale? Para poder aplicarlo, tenéis que ir a Manage y ahora añadirlo. Pues este de aquí. Seleccionáis dónde va a ir ubicado. Le decimos que sí. Y ahora, en vuestra pantalla de inicio, vamos a buscar Wichi. Y buscamos todo esto hasta encontrar el que hayamos creado. Opa, aquí. Y añadimos. Y listo. Ya lo tendríamos. Así de sencillo. Ahora, cada vez que yo haga clic en el calendario, me abrirá la aplicación Calendario. Y cada vez que haga clic en el reloj, me abre, en principio, Amazon. Efectivamente. No debería causaros muchos más problemas de cabeza, pero entiendo que de primera sea complicado. Este es el que yo, literalmente, tengo ahora mismo puesto en la pantalla de inicio para que lo veáis por dentro, por si lo queréis copiar. Por cierto, el emoji, si no queréis hacerlo en formato texto, como veis, yo lo tengo en formato imagen. Sería de la misma manera. Le decimos Stickers, pero en cambio de nosotros le damos a la carita. Y aquí tenéis todos los emojis en alta calidad. Le decimos, por ejemplo, pues, yo qué sé. Este de aquí. Lo arrastramos. Lo ponemos como imagen. Y ahora podemos incluir en nuestra galería como una imagen. Lo veis, ¿no? Por otra parte, también tenemos este de aquí que te dije, vale, este sí que te lo voy a enseñar todo. Es literalmente igual. Tenemos un emoji por arriba, que es literal, lo he hecho como os he enseñado. El reloj justo debajo. Después, una frase, que literalmente es un texto personalizado. Y aquí poner la frase que queráis. Después, otra frase. Y por último, estos iconos que los tenéis disponibles en Hero Hero para que los podáis descargar y ponerlos como imagen. Pero es que literal, como veis, es una imagen. Y ya está. Ya os he dicho que cuando sabíais hacer uno, sabréis hacerlos todos. Es así de sencillo. Ahora vamos a subir el nivel porque, como veis, yo tengo que, en este modo de concentración, sin redes sociales, de nuevo, si no has visto el vídeo, ves al vídeo anterior, tengo este widget con este fondo y cuando cambio me aparece el que te he enseñado antes con otro fondo. Esto no se podía hacer, pero he encontrado una manera que te va a encantar. Esto te juro que se me ocurrió durmiendo el otro día y pensé, ¿qué tontería? ¿Cómo funcione? Me voy a quedar flipando, pues funciona. Lo que tenéis que hacer es que cuando seleccionéis la transparencia, os permite tener un fondo para el modo claro y un fondo para el modo oscuro. Si aplicáis otra captura para el modo oscuro, eso significará que cada vez que tengáis el modo oscuro aplicado, el fondo de Ouichi cambiará. Entonces, lo que he hecho yo es que el modo de concentración out, que aparte de quitarme las redes sociales, es un modo de concentración normal y corriente, lo que he hecho es que, como veis, el emoji todo no cambia, pero le he puesto un filtro de concentración que sea modo oscuro. No me gusta a mí el modo oscuro, pero cada vez que yo activo el modo out, o podrías poner tú el modo no molestar o cualquier otro modo, con este filtro aplicado pasa a ser modo oscuro. Eso quiere decir que yo, cada vez que paso al otro modo, me pilla la imagen que he subido del modo oscuro y por eso tengo dos widgets totalmente distintos en cada modo. Y es que se me ocurrió por lógica, así que, amigas, amigos, que me lo preguntabais si se podía, pues yo lo he conseguido así. Fijaros que si yo ahora le quito el modo, se me descompone, ¿vale? ¿Por qué? Porque está asociado con el modo oscuro al modo claro. Una vez ya hemos conocido el mundo de Ouija, creo que no habría ninguna duda más, espero que no, por Dios, pero os voy a enseñar otra aplicación que me habéis preguntado, que es Miko. Fondos interactivos o fondos que se van moviendo. Es esta de aquí arriba que estáis viendo que se va moviendo. Esta aplicación está llena de publicidad, no la recomiendo porque ni la pago ni nada. Ya estáis viendo que tienen algunos que se van moviendo y es lo que más me llamó la atención de esta aplicación. Para conseguir literalmente el que tengo yo, tenéis que ir a Foto, bajáis, el de Roll Photo es el que tengo yo. Lo aplicamos y ahora simplemente en el botón Más añadís todas aquellas fotos que queráis que aparezcan y en el fondo le decís que sea transparente y subís la captura de pantalla igual que hemos hecho en Ouija. Aquí sí que no tenemos lo de modo claro o modo oscuro, así que yo te recomiendo que este widget no lo tengas duplicado porque si no se te puede romper todo el rato. Una vez lo tengamos seleccionas en qué ubicación lo vas a poner, arriba, al centro o abajo y una vez hecho esto, ahora sí ya vas a conseguir este efecto más transparente y esas fotos que se van moviendo. Yo te recomiendo que le eches un vistazo a esta aplicación porque como digo tiene widgets bastante interesantes. Yo te la recomendaría más por estética porque son bastante monos, pero como digo hay muchísima publicidad y no es muy agradable estar dentro de esta aplicación. Pero te la recomiendo para que le eches un vistazo por si hay alguno que te gusta para no tener que hacerlo tú desde Ouija, por ejemplo. Podrías hacerlo desde una aplicación pues como Omiko. Y ya para finalizar, para finalizar ya también el año, quiero acabar el vídeo, sé que es larguísimo ya, me perdonáis, con los atajos. Porque me habéis preguntado muchísimo que cómo podemos tener atajos personalizados o aplicaciones personalizadas como por ejemplo la de Hero Hero que no existe en nuestro iPhone. Y esto es algo muy sencillo, así que vamos a explicarlo de forma rápida. Vamos a ir a la aplicación atajos y dentro de todos los atajos vamos a crear uno, el que tú quieras. En mi caso, por ejemplo, el de nuevo recordatorio que te enseñé, que es literalmente esto. O sea, es que es muy sencillo. Para añadirlo a la pantalla de inicio, le damos a la flechita, añadir a la pantalla de inicio y aquí lo único que tenemos que hacer es o bien ponerle un nombre para que aparezca como una aplicación o si no, le quitamos el nombre, que es literalmente como lo tengo yo para que quede más estético. Ahora, en el icono, hacemos clic, seleccionamos foto e importáis el icono que yo os haya dado de Hero Hero. Una vez lo tengamos, le decimos añadir y listo, se os habrá aplicado en la pantalla de inicio. Lo movéis donde queráis y ya está. Funcionaría como un atajo. Cuando hacéis clic, funciona, pasará algo según la acción que le hayáis puesto que haga, pero estéticamente queda muchísimo más integrado. Y de esta manera es como se personalizan los iconos de vuestras aplicaciones como Instagram o la que tengáis. Tenéis que crear un atajo que sea abrir app. Y aquí añadir qué aplicación queréis sustituir. Pues yo que sé, AliExpress. Y ahora, de la misma manera, añadimos al inicio y lo cambiamos por uno de los iconos, por ejemplo, que yo te he dado de Hero Hero, de mi pack de iconos, ¿vale? Que son los que te están apareciendo ahora mismo en pantalla. Seleccionas la foto que quieras y de esta manera puedes tener esas aplicaciones como con una estética distinta o a lo mejor un poquito más alineada con toda la estética que le hayas tú dado a tu dispositivo. Y ya para finalizar de verdad, vamos a hablar de la pantalla de bloqueo con ese JG que visteis en el vídeo y me habéis preguntado, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es cambiar de Home a Lock y crear un widget. Este es el que yo tengo y de la misma manera no hace falta ni que pongáis un fondo transparente ni nada. Le ponéis un texto y ponéis lo que queráis. Lo moveis por la redondita y una vez lo tengáis, listo, en la pantalla de bloqueo seleccionáis Wichi, seleccionáis el widget que queráis que aparezca y listo. Ya tendréis vuestras iniciales, el texto que queráis, la foto, lo que hayáis hecho. Y ahora sí, chicos, millones de gracias por ver este pedazo de vídeo. Es larguísimo, pero de verdad espero que os haya servido. Y de verdad que espero haber resuelto la duda de cómo se hace lo del memoje en pantalla, cómo se hace ese widget como tal. Entonces, cualquier duda que tengáis os leo en los comentarios, pero espero de verdad que os haya servido. Millones de gracias también por este año. Este es el penúltimo vídeo del año. El siguiente vídeo ya es el día 31 y haremos un preguntas y respuestas para finalizar el año. Pero este literal es el último vídeo del año, así, del iPhone, por así decirlo. Y espero de verdad, como digo, que te haya interesado, ayudado, gustado. Házmelo saber suscribiéndote al canal ya para darme ese apoyo final. Y también, como digo, un like, un comentario, siempre ayuda. Un besito enorme. Te dejo por aquí otros vídeos por si quieres seguir en el canal. Y como digo, hasta de aquí unos días. Un besito. Chao. Chao. ¡Gracias!